Tras un dinámico paseo en motocicleta por la capital oaxaqueña, cientos de motociclistas arribaron a la nueva agencia Honda Motos, la cual se encuentra ubicada en Avenida Las Américas, perteneciente a la colonia América Sur. Esta sucursal de vehículos es la sexta en su tipo dentro de la capital, tiendas que se caracterizan por ser los únicos establecimientos autorizados para comercializar dicha marca. Hoy en día Honda destaca por ser una compañía a nivel nacional que ofrece los mejores modelos y accesorios para motociclistas. Ofrecemos un mejor servicio y nuestro producto sigue siendo igual de bueno, no tenemos la motocicleta más grande, aquí puedes asistir por una motocicleta 250 para cobrar, para tu vida diaria, también tenemos motocicletas deportivas, entonces eso es lo que ofrecemos, la mejor calidad para todo tipo de clientes. Y somos los números uno en el mercado, en rendimiento, en calidad, en diseño, es una parte que Honda está trabajando mucho en este momento que es el diseño, sin embargo nuestro rendimiento es de años, tenemos motocicletas que llevan 25 años y ahí siguen. Dentro de la inauguración el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, celebró el evento y añadió sentirse gustoso al saber que aún hay gente que le apuesta a invertir en la entidad, generando con ello empleos para las y los oaxaqueños. Quiero felicitar a la familia Aragón, a Íñigo, no solamente que nos haya invitado, verdad, sino que tenga este tipo de iniciativas de invertir en Oaxaca, porque obviamente genera empleos, genera bienestar y la verdad invita obviamente a que haya más personas que replicando el ejemplo de él, pues obviamente puedan generar todos esos empleos que tanta falta hacer en nuestra ciudad y en nuestro estado. Este nuevo establecimiento destaca por contar con un taller para servicio, área de lavado para tres motocicletas, área de espera y revisión, asimismo cuenta con una amplia tecnología en reparación dirigida por personal capacitado, en donde a través de grandes ventanales los clientes podrán observar cómo sus vehículos reciben el mantenimiento. Tratamos de hacer un diseño que fuera cómodo y funcional para la gente, que fuera funcional para todos los empleados, para todos los mecánicos que son certificados y requieren de áreas específicas. Nos enfocamos mucho en la comunidad de la gente y en la comunidad del acceso a las motocicletas, que es lo primordial. Por su parte, el director general de Liconza, Héctor Pablo Ramírez Pugaleiva, añadió que la apertura de esta nueva agencia es una inversión importante para el estado de Oaxaca, lo que contribuye a una nueva etapa de prosperidad y desarrollo para la entidad en donde participa el sector privado. Bueno, me da mucho gusto que aquí Arturo haya puesto aquí esta tienda de Honda, me parece muy importante que haya confianza de los empresarios en el estado, hoy estamos viviendo una etapa en la historia de Oaxaca muy importante que se deriva de una decisión federal y estatal de recuperar la rectoría del estado de la educación en Oaxaca y que haya inversionistas, que haya inversiones en la capital, habla de la confianza de la gente, de los inversionistas y del pueblo de Oaxaca en esta nueva etapa. Con imágenes de camarógrafos, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.